María Teresa He perdido la ilusión desde que te conocí, romántica mujer He perdido la ilusión desde que te conocí, romántica mujer María Teresa, qué fatalidad tú tienes María Teresa, qué fatalidad tú tienes He perdido la ilusión desde que te conocí, romántica mujer He perdido la ilusión desde que te conocí, romántica mujer Enséñame a querer, romántica mujer No me martirices más, romántica mujer Siempre persisto vivir, romántica mujer Aunque con desdén me trate, romántica mujer Y de tristeza me mate, romántica mujer Siendo por ti muero bien, romántica mujer Entre el fuego y el vaivén, romántica mujer Lo que hago por ti mujer, romántica mujer Coge un hierro sin temer, romántica mujer Y dame una fuerte herida, romántica mujer Que perder por ti la vida, romántica mujer Eso para mí no es perder, romántica mujer Enseñame a querer, romántica mujer Romántica mujer No me martirices más, romántica mujer Que yo me muero por ti, romántica mujer